Fiel a su autoritarismo, el presidente López Obrador se lanzó contra un grupo de artistas y activistas que levantaron la voz para criticar la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. El pasado 22 de marzo, diversas personalidades lanzaron este video como parte de la campaña Sélvame el Tren. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales. Que no cumpla la ley. Si necesitamos de nuestras selvas, si necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El Tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos. En la mañanera del día siguiente, lejos de escuchar los argumentos de los opositores al tren y de presentar los propios, AMLO los agredió. Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. El actor y comediante Eugenio Derbez le respondió diciendo que se opone al Tren Maya por convicción y que nadie le entrega dinero en sobres amarillos. En alusión a Pío López Obrador, el hermano del presidente que fue exhibido por Latinus. Y AMLO reviró haciéndose el chistoso en lugar de argumentar. Dice un actor, es que yo no recibo sobres amarillos. No, no, son transferencias electrónicas. Eso del sobre amarillo ya pasó de moda. El presidente no se atreve a admitir el ecocidio que está provocando el Tren Maya y menos menciona que el costo de su mega obra está por duplicarse. Pasará de costar 120 mil millones de pesos a, por lo menos, 230 mil. El Tren Maya será otro costosísimo fracaso del gobierno que pretendía transformar a México. El Tren Maya será otro costosísimo fracaso del gobierno que está provocando el Tren Maya.